Como lo dimos a conocer aquí en TV Sur Noticias, esta semana arrancó el trabajo para que Paso Canoas tenga un nuevo puesto fronterizo. Esta importante obra será de gran beneficio para la zona, pero dejemos que sea un vecino de corredores que nos relate desde su perspectiva lo que significará esta construcción, valorada en más de 30 millones de dólares. Todos corredores y no solo corredores. Yo creo que hasta el país entero se va a ver beneficiado con este proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que es el turismo comercial en Paso Canoas. Y hay que ver cuando hay una presa de furgones en Paso Canoas y no hay paso ni siquiera peatonal. Al haber este complejo, porque este para mí es un complejo aduanal, todos esos problemas los vamos a solucionar. Tener un tránsito más fluido en el paso fronterizo actual es uno de los grandes beneficios, según don Álvaro. Descongestionamos un poco esa aglomeración tan grande que hay de taxis piratas, taxis formales, buses, furgones, los que andamos ahí, nuestros carros que tenemos que andar burlando situaciones. Entonces nosotros queríamos alivianar un poco esa presa que hay con este proyecto. Obviamente eso hasta le va a dar otra cara a la frontera, le va a dar una estética paisajística diferente. La visión de este vecino de Corredores es que un proyecto de ese calibre beneficiará a varios cantones. Hablemos de, digamos, los que tienen más acercamiento, lo que es Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus, que convergen aquí a la frontera como turistas comerciales. Y este es un gran proyecto. Yo sé que el gobierno se ha esmerado bastante. Este puesto fronterizo estará compuesto por 14 edificios.